Ave María Purísima, ¿sabías que todo este año el Papa lo ha dedicado al Señor San José? Sí, el Señor San José es el Padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo. Su vida de virtudes lo llevó a ser el elegido para ser el Padre de Jesús aquí en la tierra. Su prudencia, su vida de trabajo, su oración, su humildad, su silencio y otras virtudes más le hicieron ser el escogido para poder guiar al Hijo de Dios hasta la misión de salvarnos a todos nosotros. Pero no solo eso, también a Él se le encomiendan las vocaciones de la vida consagrada. A todas las monjitas le pedimos al Señor San José que nos mande jovencitas, que también valientes quieran seguir a Jesús y entregarle a Él toda su vida. También se le encomiendan todos los trabajadores, los carpinteros. También cuando una persona va a morir, se encomiendan a San José para que dé una buena muerte a todos los que seguimos a Jesús y le amamos. Por eso, en todo este año, tú debes procurar también imitar al Señor San José, a conocerlo para que tú también, así como Él tuvo a Jesús en sus brazos de pequeñito y ojo educando, tú puedas también tenerlo en tu corazón por siempre. Ánimo a imitar al Señor San José y a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, nos vemos mañana. Amén. Amén.